One, three, six, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Noti tarde, encabezados por José Altuve, este martes, siete venezolanos, tres en calidad de titulares, estarán presentes en el juego de estrellas de las grandes ligas. Astro Boy, al frente de los siete el camarero de Astros de Houston, es el máximo exponente de los jugadores que hoy pisarán el estadio de Washington. José Altuve, más valioso, de la liga americana de 2017, lideró la votación con más de cuatro millones de votos. Tres receptores caraboveños otro que estará también desde el vamos es el receptor caraboveño, de puerro cabello, Wilson Contreras, de Cachorros de Chicago. Otro careta por segunda vez valenciano, Wilson Ramos, rey de Tampa Bay, estará detrás del plato por la liga americana. Por primera vez dos receptores nativos serán titulares y de seguro otro que ya lo ha sido en varias ocasiones, también de la tierra valenciana, recibirá su chance. Se trata de Salvador Pérez, Royals de Kansas City, quien por sexta vez recibe el voto de los fanáticos. Aunque en esta campaña no es precisamente la mejor para el campeón de 2015 y más valioso del Clásico de Octubre, sigue sumando adeptos. Eugenio a punta de batazos otro criollo, es el tercer avas Eugenio Suárez quien firmó el pasado marzo contrato de siete temporadas y 66 millones de dólares con los rojos de Cincinnati. Será primer, convite, gracias a su rendimiento en el diamante, Suárez respondió con la mejor campaña en grandes ligas, al tener línea de bateo de, 312, 399, 574, 17 dobles, 19 cuadrangulares y 71 impulsada. El pelotero venezolano encabeza a los antesalistas de la nacional en promedio, está segundo en OPS, 973, y lleva el tercer mejor War, 3,6, entre los jugadores de posición del circuito. Felipe Vázquez único lanzador ya no podrán disfrutar de Félix Hernández en un juego de mitad de temporada, pero si de Felipe Vázquez Piratas de Pittsburgh. El cerrador se ganó su puesto gracias a los 23 rescates, foja de 3 a 2 y efectividad de 3,05. El último en montarse la gran campaña de Jesús Aguilar, con cerveceros de Milwaukee le dieron la oportunidad de entrar en la última votación, además de ser invitado al derbi de cuadrangulares. Aguilar es el líder de jorrones de la Liga Nacional con 24, segundo en impulsadas con 70, detrás del también criollo Ingenio Suárez. Glibert al gran ausente el novato de la Liga Americana, Glibert Torres y había ganado su puesto en el roster de la justa peloteril. El infielder de Yankees de Nueva York fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por un tirón en la cadera y su puesto fue tomado por el segunda base de atléticos de Oakland, GFLOP, SRAI. También le puede interesar, Usain Bolt busca firmar con club de fútbol profesional australiano Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps. Gracias. Gracias.